La altura perfecta, la compañía perfecta y toda la diversión se encuentra en el tobogán de hielo instalado en la Villa Navideña de Seconexpo este 2022. A unas horas de celebrar la Navidad, cientos de personas se dieron cita a disfrutar de la divertida caída de 5 metros que ofrece la atracción más innovadora en Morelia y la que más ha atraído a las familias a la Villa Navideña. Hay quienes se suben más de tres veces pues la experiencia es increíble y la adrenalina que se genera al estar girando y descendiendo es inexplicable pero agradable. Pues es la primera vez que me subo y está divertido, se sienten las cosquillas cuando vas bajando a la mitad. Me parece muy bien para que así todos se suban y no gasten tanto. Se subió mi papá y mi hermana. Bien, estuvo chistoso, me iban medio asustados. Los adultos mencionan que vale la pena que las personas, junto con sus hijos o nietos, se den la vuelta por la Villa Navideña, pues para cualquiera habrá una atracción que le podrá gustar y se divertirán todos. Que sea gratuito, nos da la oportunidad de subirnos, tener una experiencia fabulosa que en realidad se las recomiendo. Es algo formidable que haya este tipo de eventos. Dos ahorita me subí, una me vine nada más así de reversa y la otra ya me vine dando vueltas y en verdad es algo fantástico. Se los recomiendo a todo el mundo. Los visitantes a la Villa mencionan que ya hacía falta en Morelia algo tan grande como esto. Un lugar en el que se pudiera disfrutar en familia, sobre todo en estas fechas, y que los atractivos principales fueran gratuitos. Los turistas también llegaron con gran entusiasmo, pues hay quienes en su estado o país nunca habían visto una atracción igual y de manera gratuita. Tenso, está muy suave, la verdad. Nunca me había subido a una pista así, pero está muy padre lo que está haciendo el municipio, me encantó. Yo vengo desde Mexicali y en Mexicali allá tenemos una pista normal, pero esto está muy padre, muy bonito. Ojalá lo hagan cada año. Este espacio ha dado grandes experiencias a miles de asistentes y lo seguirá haciendo hasta el próximo 8 de enero, que es cuando culminará la Villa Navideña. Con imágenes de Arturo Monter, reportó para CB Televisión, Jacqueline Espinosa.